Esta mañana hemos publicado el informe de política monetaria de diciembre y hace unos momentos lo hemos presentado ante la Comisión de Hacienda del Senado. Ahora nos ponemos a disposición de la prensa para responder a sus inquietudes. En la reunión de política monetaria que sostuvimos ayer, el Consejo decidió por unanimidad mantener la tasa de política monetaria en 2,75% y señalamos que el análisis contenido en el IPOM de diciembre y los datos del cierre estadístico confirman que la evolución de las condiciones macroeconómicas hace necesaria la reducción del estímulo monetario, proceso que seguiremos implementando con gradualidad y cautela. Déjenme ahora pasar a explicarles estos análisis y proyecciones. En primer lugar, como acabo de mencionar, los antecedentes de los últimos meses indican que el escenario macroeconómico general delineado en el IPOM de septiembre pasado mantiene su vigencia. Así es como vemos una economía que ha recuperado su capacidad de crecimiento y va reduciendo sus holguras de capacidad. En el corto plazo, sin embargo, se han producido vaivenes. Los datos del tercer trimestre dieron cuenta de una desaceleración mayor que la esperada e influía mayormente por factores puntuales que afectaron a la minería y la industria manufacturera. Esto fue especialmente visible en septiembre, mes en que el efecto de los menores días hábiles superó lo previsto. El crecimiento del IMASEC de octubre, dado a conocer esta mañana, mostró una reversión significativa de lo sucedido en septiembre, anotando un crecimiento anual de 4,2% con una actividad no minera que creció algo por sobre el 5% en 12 meses. Más allá de los vaivenes de corto plazo, nuestra visión se apoya en un dinamismo sostenido de la inversión que ha superado las expectativas, un desempeño más sólido del mercado del trabajo, tanto lo referido al empleo como a las remuneraciones, y la interpretación de que el menor crecimiento del tercer trimestre fue una pausa generada por factores puntuales, como acabo de explicarlo. Respecto al mercado laboral, uno de los aspectos que resaltaba en los últimos trimestres era determinar por qué el crecimiento del empleo que se obtenía de las encuestas parecía no reaccionar a la recuperación de la actividad, más aún cuando otras fuentes de información, las que denominamos registros administrativos, sí mostraban un mejor desempeño. En este hipólogo incluimos un recuadro donde revisamos cuál es el efecto que la fuerte inmigración de los últimos años está teniendo en el empleo. Concluimos que, de ser considerado, en los últimos tres años el empleo habría crecido entre 1 y 2 puntos porcentuales anuales por encima de lo que ha venido arrojando las encuestas, es decir, entre el doble y el triple de lo que indica el dato de las encuestas para los últimos años, confirmando la división de un mercado laboral que evoluciona de acuerdo con el ritmo de crecimiento observado desde mediados del 2017. En este contexto, nuestro nuevo escenario base, las proyecciones de crecimiento para la economía chilena no son muy distintas de las que estimamos en marzo. Creemos que este año el PIB será 4%, que en el 2019 lo hará entre 3,25 y 4,25% y que el 2020 se expandirá a una tasa de entre 2,75 y 3,75%. Considerando el promedio de 2018-2020, las proyecciones del mercado son similares a las nuestras. En lo externo, esto sigue teniendo en cuenta que el impulso que recibirá la economía chilena irá declinando en los próximos años, considerando que el pic del ciclo de crecimiento mundial ya se produjo entre fines del año pasado y comienzos del actual. Nuestro escenario incluye la fuerte caída que ha tenido el precio del petróleo en las últimas semanas, cuyo efecto más visible es una menor inflación proyectada para el 2019. Sobre la inflación, se observa que los precios más sensibles a la brecha han respondido de acuerdo a lo esperado en este escenario de recuperación económica, con una inflación de servicios inotransables que se ha acelerado paulativamente desde inicios del año. De aplicarse la política monetaria delineada por el Consejo, que menciono en unos momentos, la inflación subyacente convergerá con el IPC total y ambas con la meta de 3% hacia fines del 2019. La estrategia de política monetaria delineada en septiembre, consistente en un retiro gradual del estímulo monetario, mantiene también su vigencia. Clave para este juicio es la evaluación del tamaño de las holguras de capacidad en comparación con la magnitud del estímulo monetario. Mientras las primeras han disminuido y la inflación ha aumentado, la política monetaria continúa siendo altamente expansiva. Así es como tras elevar la tasa de política monetaria en 25 puntos base hasta 2,75% en octubre y mantenerla en ese nivel en la reunión de ayer, el Consejo ha precisado que espera que dicha tasa converge a su nivel neutral de entre 4 a 4,5% nominal en la primera mitad del 2020. Como lo ratificamos en el comunicado de nuestra reunión de ayer, procederemos con gradualidad y cautela en la implementación de esta estrategia. Mientras la gradualidad alude a los ajustes paulatinos y predecibles de la TPM que otorguen el tiempo necesario para la adecuación de los agentes económicos, la cautela será necesaria para ponderar eventuales cambios en el escenario macro que pudieran justificar un cambio de trayectoria. No se debe olvidar que nuestro escenario base está sujeto a varios riesgos, siendo los principales los del sector externo. Si bien el escenario base supone una declinación gradual del impulso externo, sigue latente la posibilidad de un deterioro más significativo, producto de cambios más abruptos en las percepciones de riesgo, en la trayectoria de la política monetaria en el mundo desarrollado y un escalamiento del conflicto comercial. En caso de materializarse estos riesgos, la flotación cambiaria y el rol estabilizador de la política monetaria serán fundamentales para amortiguar su impacto sobre la economía chilena. Todos estos son elementos que iremos aquilatando reunión a reunión y justifica nuestro mensaje de gradualidad y cautela. La publicación de esta IPOM la hemos acompañado con un informe sobre el mercado laboral. Este documento es el resumen de parte de la investigación que realiza el Banco sobre estas materias y que incluye la revisión de fuentes de información que van mucho más allá de lo que habitualmente se considera para estos efectos. El informe no pretende abarcar temas sobre la coyuntura del mercado laboral, sino más bien dar cuenta de sus tendencias y características de modo de cooperar en la discusión de políticas públicas que son relevantes para toda la sociedad. El informe concluye que el mercado laboral chileno se caracteriza por una alta heterogeneidad y movilidad interna. Estas características han permitido que el mercado del trabajo responda con mayor flexibilidad al ciclo económico y al shock migratorio de los últimos años sin generar grandes cambios en materia de desempleo. Al mismo tiempo, sin embargo, hay segmentos de la fuerza de trabajo para los que la alta rotación no conduce a mejoras salariales ni ganancias de productividad. En esta dimensión, la desigualdad económica y un menor potencial de crecimiento a largo plazo parecen tener un factor de interacción que debe ser analizado en profundidad. Por último, en nuestra presentación del IPOM de septiembre, anunciamos que impulsaríamos una evaluación externa de nuestro desempeño en el cumplimiento de los mandatos de nuestra ley orgánica, es decir, la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Para esto, hemos designado un panel compuesto por connotados expertos mundiales en banca central, que será presidido por Karnit Flug, exgobernadora del Banco Central de Israel, y por los profesores Petra Geratz de la Universidad de Cambridge del Reino Unido, Guillermo Calvo de la Universidad de Colombia, Estados Unidos, Enrique Mendoza de la Universidad de Pensilvania, Donald Kohn, investigador senior de la Brookings Institution, el que además ejerció como vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos durante varios años. Este grupo va a actuar con total independencia para recabar información y entrevistar expertos locales y extranjeros. El informe final de evaluación será presentado en la cuenta institucional que el banco debe realizar ante el Senado en pleno en septiembre de 2019, lo que adquiere especial connotación en el marco del cumplimiento de sus 30 años de autonomía. Esperamos que el trabajo del panel no solo aporte una opinión técnica independiente e informada del desempeño del banco en las áreas que le ha encomendado la ley, sino también que genere propuestas concretas de mejora que podamos incorporar a nuestra agenda institucional. Con esto entonces quedamos a su disposición para las preguntas que estimen convenientes. Ronda de preguntas. Presidente, acerca de esta corrección a la baja del crecimiento versus la proyección de septiembre, ¿cuáles son las razones de esta corrección en primer lugar? Y segundo, si se trata de un mensaje mucho más cauteloso, más acorde a la expectativa de los agentes de mercado. Ok, muchas gracias. Bueno, desde nuestro punto de vista, en la medida que se proyecta una cifra de crecimiento que está dentro del rango que está previsto para el 2018, no hay una corrección de crecimiento. Recordemos que lo que se va haciendo en las proyecciones del banco central es que se van dando rangos de crecimiento que se van reduciendo a medida que avanza el año y se va aproximando, ¿cierto?, el cierre del año económico. Como sabemos, ¿cierto?, en la primera parte del año tuvimos un rango relativamente amplio de crecimiento cuyo límite estaba en el 4%, posteriormente a la reunión de septiembre ese rango pasó a un rango de 4 a 4,5%. Hoy día la proyección puntual, que es lo que corresponde a hacer en diciembre, es de 4%. Por lo tanto, es una cifra que está dentro de ese rango. Por supuesto, está en la parte baja del rango. Y eso ayuda a ilustrar el hecho de que cuando se hacen estas proyecciones, las proyecciones especialmente cuando no hay mayor distancia en el tiempo, están sujetas a distintos márgenes de error, de carácter estadístico, cambios en los supuestos, etc. En este caso en particular, podemos atribuir parte importante del hecho de que la proyección de crecimiento para el 2018 se ubicara en 4%, al hecho de que la minería ha tenido un comportamiento más débil de lo que estaba previsto con cifras negativas de crecimiento en los últimos meses. Hasta donde lo hemos podido ver, eso corresponde a ciertos factores puntuales que tienen que ver con mantenciones, interrupciones de actividad que no marcan una tendencia. más aún, específicamente, podemos decir que la diferencia en el comportamiento de la actividad minera más el efecto del mayor deflactor para algunos componentes de actividad de servicios que se deflactan por el índice de remuneraciones al haberse ajustado el índice de remuneraciones del INE, al haberse aumentado, entonces eso implica una pequeña baja en la actividad en esos sectores. Esas dos cosas sumadas equivalen a 0,2% del producto. En otras palabras, si no hubiera sido por estos factores, la actividad habría crecido 4,2% en el año, que es una cifra que está bastante en el centro del rango que propuso el Banco Central. Por último, es importante notar que lo que es más relevante para efectos de la política monetaria es la brecha de actividad y la brecha de actividad se calcula para la actividad no minera. Por lo tanto, en la medida que las diferencias o los factores que han empujado el crecimiento del 2018 a la parte baja del rango corresponden a la minería, eso significa que en términos de la evolución de las brechas de actividad no vamos a tener una gran diferencia, por lo tanto, tampoco hay una gran diferencia para la trayectoria proyectada a la inflación. Por supuesto, como se puede apreciar, los rangos de crecimiento para el 2019 y 2020 son los mismos que entregamos en el IPOM de septiembre. ¿Qué es la disociación que hay entre la percepción que tiene el Banco Central y la que está llegando a los analistas del mercado que ven una situación un poco más pesimista y que incluso se ha traducido en una baja en la confianza de los consumidores y empresarios que están en niveles negativos? Eso por un lado. quería saber este aumento tan importante de la inversión ¿qué puede significar para la tendencia del empleo a futuro? Muy bien. Primero, respecto de las percepciones yo quisiera enfatizar que lo que el Banco publica en su informe de política monetaria no es una percepción es una proyección basada en los datos más sólidos a los cuales podemos recurrir. Por supuesto el detalle que se entrega en el informe de política monetaria respecto de los fundamentos de esas proyecciones sus implicancias para la política monetaria están disponibles se presentan con mucho detalle para que puedan ser analizados discutidos por distintos actores y analistas. Ahora por supuesto si uno sigue lo que ha sido el debate en los últimos meses hay muchas apreciaciones que por ejemplo se relacionan con la evolución de la economía mundial. Nosotros en este punto hicimos un enfásis importante en la presentación del IPOM de septiembre que sigue siendo válido hoy día que es que nuestra política monetaria se formula para un escenario base que va recogiendo los desarrollos de la economía mundial en la medida que uno les puede asignar una cierta certidumbre. hay elementos de riesgo cosas que pueden ocurrir que van más allá de ese escenario base que no son parte de la formulación de la política monetaria pero si se recogen en el escenario de riesgos que en el recuento de riesgos que hace el Banco Central en este informe. Entonces creo que muchas veces en la discusión pública se han mezclado las preocupaciones que pueden existir respecto de riesgos que existen en la economía mundial que no se han materializado respecto de lo que debería ser un escenario base para la formulación de la política monetaria. En este escenario base que está recogido en el IPOM de diciembre nosotros incorporamos algunos elementos que sí se han ido produciendo incorporamos los incrementos de aranceles que han ocurrido entre Estados Unidos y China incorporamos el efecto que las tensiones comerciales han generado en el precio del cobre incorporamos el efecto que estas han tenido sobre el tipo de cambio pero por supuesto escenarios de otros escenarios que van más allá de estas situaciones un escalamiento de la guerra comercial cambios abruptos en las percepciones de riesgo por parte de los mercados financieros un deterioro más marcado y generalizado en países emergentes son factores de riesgo que pertenecen más bien a nuestro escenario de riesgo ahora en ese escenario de riesgo nosotros hemos dado un paso adicional al de otros informes de política monetaria normalmente lo que nosotros hacíamos en esta parte del informe era identificar algunos de esos factores y asociarlos a algunos de los antecedentes que estaban disponibles a nivel global hoy día en este IPOM en el capítulo 5 del IPOM ese análisis de riesgo se extiende para identificar cuáles serían las consecuencias para la política monetaria de que esos escenarios se materializaran entonces por ejemplo está hecho un análisis de qué es lo que ocurriría si a nivel global hubiera un cambio importante en las percepciones de riesgo con cambios en los spread por riesgo soberano cambio en tasas de interés internacionales fluctuaciones del tipo de cambio y una caída en la actividad de nuestros socios comerciales y ese análisis por ejemplo plantea que si se diera en esas magnitudes eso llevaría a implicaría una mantención de la tasa de política monetaria por un periodo considerablemente más prolongado del mismo modo también se considera un escenario de riesgo en este caso positivo de que la inversión creciera más rápido de lo que está aquí previsto que es la otra parte de su pregunta en ese caso probablemente se requeriría un ajuste algo más rápido del proceso de normalización monetaria entonces paso a referirme a ese último punto en este informe de política monetaria se ha corregido la estimación de crecimiento de la inversión de 5 a 5 5 por ciento en el 2018 y de 4 5 a 6 por ciento en el 2019 se mantiene un crecimiento de 4 por ciento para el 2020 pero dado las estimaciones mayores de crecimiento para los dos años precedentes por supuesto se implica un nivel de inversión significativamente mayor eso tiene efectos sobre la demanda interna y tiene por supuesto efectos sobre el empleo todos esos están incorporados dentro del escenario base la manera en que se produce ese efecto es por el impacto más inmediato de las inversiones sobre algunas áreas de algunas ramas de actividad y su efecto multiplicador en la economía por supuesto si se diera un escenario más positivo para la inversión por supuesto el efecto sobre el empleo sería mayor el efecto sobre la demanda interna sería mayor las presiones sobre la inflación serían también algo mayores y eso requeriría un proceso de normalización algo más rápido de lo que está previsto en este informe efectivamente el análisis del del IPOM lo que concluye al estimar el impacto que al estimar el crecimiento del empleo que es consistente con el flujo migratorio que ha recibido el país concluye que por lo tanto el empleo así ajustado ha tenido un comportamiento acorde con el de la actividad económica dentro de los rezagos que naturalmente esto tiene en la economía y por lo tanto no hay razones para prever que esa relación o esa coordinación entre el crecimiento del empleo la demanda y la actividad económica no vaya a mantenerse en el futuro Presidente consultarle por el tema de la inversión también precisamente comentaba que para este año se ajustó medio punto pero para el próximo año es un punto y medio sin embargo para 2020 vuelve a bajar entonces cómo se puede leer eso en el fondo se espera una especie de shock en la inversión y que después se modere y cuáles serían las razones detrás de esa moderación y lo otro también aprovechar de preguntar también para el próximo año porque se mantuvo el rango que habían entregado ya en septiembre entonces de alguna manera qué tan abierto está realmente este rango o hacia dónde se puede cargar un poco más la balanza porque está más cerca del medio de la parte alta como para tener alguna noción al respecto claro respecto del último punto en la medida que en nuestro análisis de riesgo decimos que los riesgos para la actividad están balanceados por lo tanto suponemos que el rango de crecimiento que está proyectado para el 2019 es por así decirlo equidistante no hay no hay razones por lo menos desde el punto de vista del balance de riesgo para situarlo en una dirección o en la otra respecto del comportamiento de la inversión no hay que confundir niveles con tasas de variación si después de ajustar al alza el crecimiento de la inversión en el 2018 de 5 a 5 y medio por ciento y en el 2019 de 4 y medio a 6 por ciento el que se mantenga un crecimiento de 4 en el 2020 al mismo tiempo es un crecimiento que está colocado sobre un nivel significativamente más alto y lo que refleja es que particularmente en lo que se refiere a la minería estamos recogiendo en esta proyección proyectos de inversión que tienen una concentración mayor en términos de expansión de la inversión en el 2019 que en el 2020 en particular en el caso del 2019 el aumento de la inversión que está contenido en el catastro de bienes de capital desde el orden de los 3.500 millones de dólares entonces es un incremento importante los proyectos que se van a que corresponden a ese catastro no se terminan en el 2019 continúan en los años siguientes pero en términos de variación de un año a otro estimamos una variación similar que de todas maneras sigue siendo mayor que la variación estimada para el producto es decir algo que ya habíamos venido recogiendo en nipomas anteriores es decir un crecimiento de la inversión algo superior al crecimiento de la actividad sigue manteniéndose aquí vigente solo que la brecha es algo mayor en los primeros dos años y similar en el último si si justamente le quería preguntar por eso la inversión ha llamado mucho la atención la la trayectoria que ha tenido que ha mostrado durante este año lo que se proyecta preguntarle el ministro de hacienda señaló que estamos viviendo un mini boom lo catalogó como de inversión si usted coincide con esa calificación y también preguntarle por el impacto que puede tener todos los movimientos internacionales usted ya lo mencionó en el crecimiento de la economía para nuestro país durante el próximo año si podría tener un impacto importante o como también dicen las autoridades de gobierno Chile está de alguna forma bien preparado para enfrentar estos vaivenes claro bueno preferimos nosotros no agregarle calificativos a las cifras que publicamos yo creo que los datos son bastante elocuentes una cifra positiva de crecimiento de la inversión es positivo para la economía que haya una inversión más dinámica y lo que fundamentalmente cabe es monitorear que los proyectos y la actividad de inversión efectivamente se vaya materializando sabemos que hay otros proyectos que están en análisis preparación procesos de autorización ambiental etcétera que habrá que ver en qué momento cómo en qué magnitudes se van incorporando a estas proyecciones la economía internacional a ver yo creo que un punto a enfatizar respecto del impacto de las turbulencias externas sobre la economía chilena es que lo que hemos visto en buena medida durante este año es que en primer lugar el efecto de las turbulencias sobre las economías emergentes no ha sido tan significativo como se creyó que podía ser de hecho la salida de capitales de economías emergentes en los últimos meses fue menor que lo que ocurrió por ejemplo durante la mini crisis relacionada con China en el 2016 y menor que el efecto del taper tantrum del 2013 entonces en primer lugar ha habido algo más de estabilidad en los flujos de capitales en segundo lugar la economía chilena ha absorbido bien esos impactos pese que el tipo de cambio ha tenido fluctuaciones importantes sin embargo esto no ha tenido mayor impacto sobre los agentes económicos sobre los mercados financieros por lo tanto eso creo que es algo positivo creo que tenemos que reconocer que a medida que el marco de política monetaria consistente en metas de inflación con flotación cambiaria se ha ido consolidando en Chile la capacidad para absorber esos externos ha ido también aumentando en parte esto también se asocia a que ha ido desapareciendo lo que en la literatura económica se llama el miedo a flotar la moneda es decir hemos tenido fluctuaciones importantes del tipo de cambio pero eso no ha implicado intervenciones ni ha implicado cambios en la dirección de la política monetaria entonces eso creo que es un elemento favorable de cara a turbulencias adicionales que pudieran ocurrir en el futuro por supuesto crisis de mayor magnitud es otro por supuesto es otro escenario pero tenemos que tener claro de que el hecho de que la economía mundial tenga un ciclo que en ese ciclo estemos dejando atrás el periodo de mayor expansión no significa que la economía mundial vaya camino de una recesión o camino de una crisis como la que vivimos en el 2008 2009 son crisis que ocurren cada muchos años en circunstancias muy especiales y creemos que en la economía mundial ha habido algunos avances importantes que ayudan a mitigar esos riesgos particularmente todo lo que ha sido la reestructuración capitalización de la banca a nivel global presidente dos preguntas en una primero sobre el tema del empleo en esta separata que se hizo sobre el mercado laboral que tan preocupante considera usted que es para los agentes económicos el hecho de que haya esta disparidad entre las encuestas la del INE la de la universidad de chile los datos administrativos para las decisiones de política y de los propios agentes económicos eso en primer lugar y lo segundo sobre la TPM qué tan gradual va a ser el aumento de la TPM durante 2019 considerando por ejemplo las señales que dio la FED de que ya está llegando a un nivel de tasa neutral muchas gracias bien respecto del empleo yo creo que el tema de las estadísticas tiene que ver con dos cosas primero una cuestión que es positiva que es el hecho de que ha ido mejorando la calidad de la información que se desprende de bases de datos administrativas hasta hace algunos años por supuesto existían cifras de la evolución de los cotizantes de los fondos de pensiones existían cifras para cotizantes del seguro de cesantía pero ocurría por ejemplo que la cobertura era más limitada porque todavía queda una proporción importante de trabajadores activos en el sistema antiguo de pensiones hoy día ya eso ha ido desapareciendo y por otro lado las cifras son más tienen mayor estabilidad hasta hace algunos años cuando se publicaban cifras muchas veces había varias revisiones retroactivas una vez que se incorporaba información que estaba rezagada hoy día eso ha ido mejorando y también ha ido reduciéndose el rezago de las estadísticas no llega por supuesto al nivel de las encuestas hoy en día el rezago de las estadísticas ya más firmes de fondos de pensiones y de seguro de santía son del orden de los cinco meses pero lo bueno es que tenemos un conjunto de información adicional de mejor calidad que podemos combinar con la información proveniente de las encuestas para poder formarnos un panorama más completo de lo que pasa en el mercado del trabajo y hablo de complementariedad porque hay una parte de la información del mercado del trabajo que nunca va a poder ser cubierta por los registros administrativos me refiero en particular al empleo por cuenta propia al empleo informal los registros administrativos corresponden a empleos asalariados con contrato con seguridad social esta complementariedad permite también poder identificar cuando hay alguna disparidad no explicada y poder buscar su causa y en este caso en particular respecto de las cifras de los últimos años nosotros hemos señalado hemos dicho que en el caso de las encuestas tanto para la encuesta del INE como para la encuesta de la Universidad de Chile en la medida que los valores absolutos para fuerza de trabajo empleo que generen esas encuestas se basan en proyecciones de población que están ancladas en un censo que ya tiene unos cuantos años de antigüedad y que no recogen fenómenos más el fenómeno migratorio más rápido que ha ocurrido en los tres últimos años entonces hay una subestimación en términos de valores absolutos no en términos de tasas no en términos de tasas de participación tasas de desocupación etcétera en que los efectos de la migración son relativamente menores ahora nosotros en este informe hemos hecho una estimación de cuánto podría ser la magnitud de esa diferencia hemos llegado a una cifra de entre uno y medio y dos puntos porcentuales en términos de nivel de empleo y eso parece ser más consistente con lo que observamos en los registros administrativos más consistente con el comportamiento del consumo con el comportamiento de la actividad respecto de la trayectoria de la política monetaria nosotros hemos señalado hemos dicho que vamos a ir efectuando los ajustes en la tasa de política monetaria con gradualidad y con cautela ¿qué significa gradualidad? bueno para contrastarlo significa cierto que los ajustes en la política monetaria no se van a dar todos de golpe si el consejo del banco central está señalando que espera que la tasa de política monetaria alcance su nivel neutral que es de entre 4 y 4 y medio por ciento nominal en la primera mitad del 2020 y consideramos y consideramos y consideramos que esa diferencia ese diferencial de tasa respecto de la actual que es entre 125 y 175 puntos base equivale a entre 5 y 7 aumentos de 25 puntos base cada uno y contrastamos eso con el hecho de que entre ahora y mediados del 2020 vamos a tener 12 reuniones de política monetaria simplemente una relación lineal sugeriría un ajuste reunión por medio lo cual significa 4 aumentos de tasa en el 2019 esa es una manera de operacionalizar gradualidad al mismo tiempo sin embargo hablamos de cautela la cautela que significa que nos vamos a dar el tiempo podemos dedicar las energías suficientes para identificar cambios en el entorno macroeconómico que pudieran alterar la convergencia de la inflación a la meta dentro del horizonte de política y eso puede llevar a adelantar o atrasar las decisiones de política monetaria respecto de esa trayectoria más lineal en casos más extremos en casos de cambio significativo del escenario macroeconómico por supuesto ya no es solamente la velocidad sino que también la dirección en la que se oriente la política monetaria entonces eso digamos con esto si a esto le sumamos el mayor desarrollo de las implicancias de escenarios alternativos de materialización de riesgos creo que lo que estamos tratando de hacer con todo esto es generar más transparencia respecto de lo que los economistas llaman la función de reacción del banco central entonces nos parece que es creo que es una manera de poder comunicar la orientación que estamos dando a la política monetaria más quizás más clara que en otras oportunidades al mismo tiempo también significa que si comparamos con lo que ha sido la implementación de la política monetaria en años anteriores lo que vemos también es que en muchas oportunidades los ajustes de tasa de política monetaria fueron mucho más rápidos y más abruptos a veces porque el cambio cierto de escenario fue muy rápido por ejemplo en la misma crisis financiera del 2008 pero en otras ocasiones simplemente porque era importante asegurar credibilidad en la dirección de la política monetaria creemos que hoy día el banco central ha ganado suficiente credibilidad como para poder actuar con esta mayor gradualidad y poder ser más predecible en su trayectoria y en ese sentido nos parece que es un avance en la institucionalidad y el aporte que hace el banco a la estabilidad macroeconómica presidente por acá dentro de la separata que hacen del mercado laboral hablan también del tema de la migración dice que explicaría o podría explicar básicamente la desaceleración de los salarios así que podríamos profundizar quizá en aquello cómo se produce esa situación básicamente muy bien solo una precisión que es que la separata en general se concentra en temas que son que están más relacionados con el ciclo en el mediano plazo y con el largo plazo en términos de potencial de crecimiento productividad los temas relacionados con la migración que tienen más que ver con la interpretación de la situación actual del mercado del trabajo está en un recuadro del IPOM eso para efectos de cuando ustedes entran llamas en el detalle no lo busquen en el lugar incorrecto dicho eso le ofrezco la palabra al gerente de la edición de política para que se refiere al tema del impacto de los salarios este es un tema que hemos seguido con mucho interés en el banco esencialmente la inmigración es un shock de oferta de trabajo y por lo tanto tiene varios impactos algunos que son más intuitivos otros que requieren un poquito más de elaboración por un lado la mayor oferta de trabajo para una demanda de trabajo que está fija en el corto plazo implica que para que los trabajadores se puedan incorporar en la fuerza de trabajo eso imprime un poquito de menor dinamismo en los salarios entonces eso de intuitivo es de esperar y eso de alguna manera también reduce en el margen los costos de la empresa entonces solamente por ese canal el efecto de la inmigración debería llevar a un mayor crecimiento del empleo probablemente un aumento en la tasa de desempleo y menores presiones en los salarios pero por otro lado los inmigrantes también demandan más también tienen que consumir y ese es el efecto que no es tan obvio a veces de entender de que eso tiende a imprimir un poquito más de presiones inflacionarias o sea en el otro sentido cuando uno pone estos elementos juntos lo que nosotros estimamos que el impacto de la migración en definitiva es consistente con este aumento del empleo que decía el presidente a mi gusto lo que es sorprendente de la cifra de desempleo es que siga siendo 7% dado el flujo migratorio que tenemos y que no sea 9 o 10 o sea eso yo creo que es un aspecto positivo a destacar lo que refleja en el fondo que se ha podido incorporar esta fuerza de trabajo al mercado sin grandes disrupciones y finalmente como les decía el efecto de demanda lo que se traduce es que en contraposición con este efecto de salario el impacto en la inflación que al final lo que más nos preocupa a nosotros es moderado así que yo diría que en general es un desarrollo positivo que tiende a ser expansivo en la economía con efecto inflacionario más bien acotado sobre la misma llama la atención el tema de cuál es el efecto que tiene la migración tenemos una disminución en el consumo privado ¿verdad? ¿este está asociado al mercado laboral? ¿cuánto está creciendo la masa salarial? ¿está disminuyendo? esa es mi consulta y la otra consulta para el presidente es el respecto que usted cree que o sea ha señalado que el debate que se ha producido en torno al escenario externo es lo que ha estado incidiendo en un mayor pesimismo en el mercado que se yo pero también el mercado habla de este menor consumo o sea que el consumo no está aumentando tanto y se refleja también en las cifras de comercio la masa salarial es una pregunta interesante porque yo creo que depende mucho de cómo se mida hay distintos elementos que inciden en la masa salarial primero lo más obvio son los salarios y posterior a la corrección de salarios que hubo en el INE yo creo que ese foco de duda como que tendió a disminuir un poquito en ese sentido los salarios están creciendo es verdad que un poco con menos vigor de lo que lo hacían antes pero eso se lo asociamos al fenómeno migratorio el otro elemento que está en la masa salarial es el crecimiento del empleo y ese es un punto un poco que requiere un poco más de explicación y esencialmente por los elementos que resaltaba el presidente si va a ser una gran diferencia si nosotros tomamos las cifras de las encuestas a si incorporamos o no el efecto de la migración es difícil incorporar el efecto de la migración en una frecuencia más alta nosotros tenemos alguna confianza de que los datos que estamos dando son certeros en un horizonte más largo de dos o tres años pero difícil que podamos decir cómo evolucionó entre julio agosto-septiembre porque ese nivel de detalle no lo tenemos pero lo que sí es informativo en ese sentido y puede servir para complementar la visión es lo que indican las cifras administrativas que también se refería a Mario al principio que son las que vienen de registros administrativos de seguridad social por ejemplo y ahí muestran una evolución de la masa salarial que es bastante más suave y en línea con lo que ha sido el crecimiento del consumo el último elemento que incide en la estimación de la masa salarial son las horas y las horas tampoco es un objeto único en los datos hay distintos tipos de horas nosotros preferimos mirar las horas habitualmente trabajadas que es básicamente lo que la gente responde cuando le preguntan usted en general cuánto tiempo ha trabajado cuánta hora ha trabajado en los últimos meses que es distinta a las horas efectivas que por ejemplo pueden estar influenciadas de manera bastante importante por el día por el efecto calendario que se mencionó anteriormente que ocurrió en septiembre entonces uno puede ver que efectivamente las horas efectivas de septiembre tuvieron una importante caída no así las horas habitualmente trabajadas entonces cuando uno hace esas correcciones la verdad que la visión de la masa salarial es bastante más consistente con la expansión que ha tenido el consumo en relación al tema de consumo comercio a ver primero tenemos que tener creo que es importante tener claros los datos en la primera derivada es decir el consumo total está se proyecta que crezca este año en un 3,6% eso tiene una diferencia de dos décimas respecto de lo que se proyectaba en septiembre y es prácticamente un punto superior al crecimiento del consumo en el 2017 para el 2019 el consumo el crecimiento del consumo se proyecta en 3,3% versus 3,4% que teníamos antes y en el 2020 3,5% versus 3,6% es decir son ajustes bastante marginales en la proyección de consumo que uno puede asociar más a la evolución de las cifras reales producto de deflectores que son distintos más que a otros fenómenos de mayor magnitud por otra parte las cifras de comercio si uno seguía por lo menos por los últimos datos las cifras de comercio que se publicaron hace unos días atrás eran de un crecimiento de la actividad el comercio de más del 8% entonces sería difícil definir eso como un escenario depresivo en el comercio por supuesto el comercio tiene mucha volatilidad y tiene distintos componentes hemos tenido un comportamiento más dinámico de la venta de automóviles por ejemplo de bienes de consumo durables durante un tiempo sigue siendo más dinámico que el consumo habitual pero las cifras yo creo que dan cuenta de un dinamismo importante es interesante también notar que en los últimos datos de empleo el sector comercio ha tenido un crecimiento también importante pese a que había estado relativamente estancado durante la primera mitad del año así que creo que desde ese punto de vista es difícil identificar tanto la evolución del consumo como la evolución de la actividad del sector comercio algún cambio muy significativo que implicara una trayectoria sustancialmente distinta a lo que hemos venido proyectando hasta ahora presidente buenas tardes el ministro de hacienda acaba de hacer un anuncio positivo para los bolsillos de los chilenos anunció al menos cuatro semanas de baja en el precio de las bencinas de todo tipo de bencinas en el IPOM también se hace mención de lo que va a ocurrir con el precio internacional del petróleo 2019-2020 bajo lo que vimos en 2018 cómo eso influye en el tema de la inflación cuánto cuán amigo está haciendo la inflación chilena con el precio del petróleo y cómo le influye a la gente esto quiere decir que las bencinas el precio de las bencinas van a estar más o menos controlados durante los próximos dos años sí bueno yo entiendo que lo que ha señalado el ministro de hacienda se refiere a cómo va a evolucionar el precio de las bencinas dado el mecanismo del MEPCO aplicado sobre la evolución que ya han tenido los precios de los combustibles a nivel internacional por lo tanto digamos es una trayectoria que no es a plazos muy largo pero que es bastante predecible nosotros en el IPOM incorporamos estos elementos en la proyección de la inflación lo proyectamos en la evolución de los términos de intercambio para efectos de caracterizar el escenario externo entonces respecto a esto último por ejemplo en el IPOM de septiembre nosotros teníamos estimábamos una pequeña caída de términos de intercambio en el 2019 y 2020 hoy en día más bien suponemos que estos se mantienen estables en el tiempo y en el caso de la inflación la caída de los precios de los combustibles es el principal factor que explica que estemos proyectando una inflación total un IPC total menor que lo que se proyectaba en el IPOM de septiembre sin embargo los precios de los combustibles corresponden en la parte más volátil del IPC y por lo tanto por volátil no significa no solo que tiene cambios que pueden ser bastante abruptos sino que además no tienen mucha persistencia en el tiempo entonces como nosotros trabajamos con un horizonte para la inflación de 24 meses ese es un horizonte dentro del cual estos efectos ya van desapareciendo una buena manera de reflejarlo es fijarse más bien en la trayectoria de la inflación subyacente o el IPC SAE que como se muestra en el IPOM mantiene un comportamiento muy similar al que preveíamos en septiembre hoy día está en 2,1% para el IPC SAE se prevé que este vaya acelerando en los próximos meses para acercarse al 3% hacia mediados del próximo año explícale bien a la gente esto es la baja en el precio internacional que ven ustedes no implica necesariamente que los próximos 2 años vamos a estar un poco más tranquilos con el tema del precio de las benzinas que fue tan noticioso en los últimos meses y lo otro para explicarle insisto bien a la gente esto no solamente tiene que ver con la gente que le echa combustible al automóvil tiene otros efectos en el tema de inflación en el país si nos puede explicar esos dos puntos claro o sea proyectar el precio de los combustibles gasolina en el mercado doméstico a dos años por supuesto que es muy difícil no es un ejercicio que nosotros hagamos con ese tipo de precisión pero por supuesto en lo más inmediato y en contraste con lo que fue en los últimos dos meses ¿cierto? en que el aumento en los precios de las gasolinas de los combustibles afectaron o fueron notorios para la gente ahora con los precios evolucionando en el sentido inverso con caída de los precios por supuesto eso es algo positivo ahora ¿cómo repercute eso en la economía? por supuesto los combustibles no solamente tienen que ver con la benzina del auto sino que también influyen sobre los precios del transporte colectivo el transporte urbano el transporte el transporte de mayor distancia es un insumo para muchas actividades económicas todo eso está recogido en nuestras proyecciones para la inflación ¿el precios internacionales de los petróleos como a vivo ahora de la financiación controlada ¿ayúden a controlar el petróleo? ¿qué es lo que genera el petróleo? o sea los precios internacionales del petróleo por supuesto que influyen sobre los precios domésticos y sobre la inflación medida en Chile lo que no hacen es tener un impacto más duradero dentro del horizonte que uno pueda reflejar en el horizonte de proyección Presidente respecto a estos tres años corregidos del empleo que han sido súper importantes para que ustedes puedan orientar la política monetaria esto significa que en estos tres años ha habido errores en la política monetaria porque no se conocían estos antecedentes y errores en otro tipo de políticas públicas como reajustes salariales por ejemplo bueno los reajustes salariales no tienen una relación muy mecánica con las cifras de empleo en cuanto a la política monetaria en realidad las las divergencias más importantes que se han producido los datos son más o menos del último año y es el periodo en el cual nosotros como Banco Central hemos venido señalando cierto una visión algo más sólida del mercado del trabajo que lo que se reflejaba en eso en las estadísticas tradicionales Gracias Para zanjar un poco el punto sobre el tema del mercado laboral de alguna manera el mensaje que están transmitiendo es que el mercado laboral tenía una solidez que no que las cifras de la encuesta no lograban reflejar pero esto zanja las dudas respecto de la solidez actual del mercado laboral o todavía digamos se puede digamos seguir avanzando quizás o hay un margen para ir reduciendo de manera más acelerada quizás alineada a lo que es el dinamismo de la actividad y que se refleje un poco más en las tasas de desocupación Claro como señalaba al comienzo este análisis más a fondo de las cifras del mercado del trabajo ayudan a despejar la duda que existía respecto de cuán alineada estaba la evolución del mercado del trabajo con la evolución de la actividad económica en la medida que se ha producido o se aprecia ese mayor alineamiento uno podría suponer que seguirá ocurriendo en el futuro pero por supuesto el mercado del trabajo uno tiene que darle un seguimiento mucho más detallado en ese sentido una de las cosas que planteamos en este informe y una de las conclusiones del estudio especial que se hace sobre el mercado del trabajo es que dado los distintos márgenes de ajuste que tiene el mercado del trabajo en el ciclo es importante mirar un conjunto de indicadores para tener un buen diagnóstico es decir no mirar solamente la tasa de desocupación mirar las cifras sobre despidos contrataciones renuncias mirar más cifras que reflejan los flujos de entrada salida del empleo por ejemplo es un tema que vamos a seguir desarrollando incorporando en nuestro análisis por otra parte los antecedentes que entregamos ahora ayudan a tener una interpretación más clara de lo que ha pasado en el último tiempo en el mercado del trabajo pero al mismo tiempo que indica una mayor solidez o consistencia en la evolución del mercado del trabajo eso no significa que se haya cerrado las holguras en este sector justamente por el hecho de que se trata de un shock del lado de la oferta laboral y que al representar un shock por el lado de la oferta laboral este también tiene implicancia implica también una tiene un impacto sobre lo que se observa como una desaceleración de las remuneraciones aun cuando estas hayan durante todo este periodo estado creciendo más rápido de lo que se estimaba con los índices originales de las remuneraciones Gracias.